¡Hola, mi gente! ¿Cómo están los chicos de Jamison TV? Hoy, aquí estamos una vez más, elucubrando sobre la vida. Vamos a estar con estos chicos charlando, hablando, cotopla, hablando. ¡Huele, chico! Un poco de viejo. Aquí hay 43. ¿Aquí cuántos hay? Papi, 32. 32. Se ha hecho la primera comunión, cachón. No, es verdad que ustedes son contemporáneos 33. Hicieron la comunión. 33 tengo yo. ¿Y cuántos tengo yo? Está en radio. Yo nací en el 87. No, ya tienes. El Paco ha aprendido bien, maricón. Y pobre, creo que es el que va a cumplir 30. ¿Y el que más parece? Sí, ese sí. El más acabado. El más acabado, compadre. Parece un mueble fino. Ahora sí presente a los pelados. A los pelados. Será pelado de bolsillo. Bueno, les presento a Paul Torrenegra, más conocido como Paul Torrenegra. ¡Yeah! Está allá, papi. Está aquí, está aquí, está aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, de igual al pelón verde, cuadro. Paul Torrenegra, que se relaja en sus zapatos. La más experiencia de camarógrafo el minuto de Dios. Mira de la pinta, Paul Torrenegra. Sí, relajadito, chancletica. Esa chancleta es qué, vale. Chancleta jadida, jizzi. Esa es una zona jizzi. Bueno, les presento a mi compadre Rafita Mendoza, más conocido como el Tutu Mendoza. Ya usted lo dijo. ¿De dónde es tu outfit? Él es la parte negra de nuestro programa. Sí, sí, sí. Ah, qué comentario racista. El humor negro. El humor negro. El humor negro de lo cubrando. Ay, una racismo. Bueno, les presento aquí. Somos incluyentes, teníamos que tener a alguien de raza como Disney. Esto lo patrocina Disney. Sí, sí, sí. La Sirenita era en negra. Sí, hay que meterle, hay que meterle. Hay que meterle la inclusión. Hay que dar a esa raza. Claro, saludos a toda la comunidad. No, a Colombia. El Valle. El Valle. Mi hermanito. Y les presentamos a el Tim Briseño, más conocido como... Radio Torre Negra. Radio Torre Negra. No, Radio Torre Negra, más conocido como el Tim Briseño. La cuota de maldad. O sea, José Briseño, Torre Negra. También. Como que era José Gregorio, el santo. José Gregorio, ok. Hago un milagro, recuerda. Y bueno, aquí estoy yo, mi gente. Elu cubrando una vez más para todos ustedes los televidentes de Jamison TV, los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos comparten, los que nos siguen, los que nos... ¡Familio! Mi hermanito. Hijo de Doña Cristina. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a hablar de lo que ocurre en una fiesta. O lo que ocurre en la discoteca. En la discoteca. No, en la discoteca, porque ya de la fiesta hablamos en algún momento. ¿Ya hablamos de la fiesta? Sí, claro. Una fiesta de barrio. Ah, bien, 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 bien. Es la discoteca, hay de todo, compadre. Desde que uno va entrando, hasta el final, donde uno ve montando el taxi. Cuando ya salen los borrachos, el man no sabe dónde va. Y el borracho que dejan ahí, y la gente se va. De salir de esa clavada de botella a cinco veces más caras. Mamá gallo. Y ven acá, pero ya yo puse, pero pusiste cien nada más. ¿Cuántos son eso? Son tres millones de pesos. Yo pienso que la vaina, cuando tú llegas a la discoteca, tú tienes que llegar con el pensamiento de que vas perdiendo tres a cero. Porque de salida, mesero que se respete, papi. Clavija. La zampa de la clavija. Claro, porque el precio de un valor de una botella X en un bar vale, bueno, no, una licorería vale cincuenta mil pesos en la discoteca. Vale tres veces. Tres veces más, claro. Más lo del mesero, cuatro veces. Claro, y aparte de eso, entonces ya llega cuando usted, forma la recoche piedra de agua y de gator. ¡Ay, su madre! ¿Cómo controlas toda esa vaina? No, no hablemos de precio. ¿Cómo controlas toda esa vaina? ¿Qué cosa? La piedra de agua y de... De gator. De electrolito. Ahora es electrolito. Ah, sí, porque ahora es electrolito. ¡Ay, ya! Que viva Barranquilla y los poloquismos. Oye, ¿y cómo es que dicen? Hay un dicho que usan los meseros en la discoteca hoy en día, que dicen el caballo. ¿Cómo es el caballo? Ah, pero eso es en la ocho. En la ocho. No puede ser en la subvención. No, no, no. En la ocho, en la ocho. El que toma bucana le dicen caballo. ¡Caballo! ¿Y por qué? Caballo. Me imagino que será... El patrón, la vaina. De paso fino. De patrón, de patrón. Caballo, caballo. Caballo, paso fino. Ya, entonces, no, es un caballo. Lo ves tú... Ah, sí. Patroneado. Bueno, pues puede ser porque uno, el caballo que más suave es el que quiere montar. No, lo que pasa es que ya como que caballo es patrón, capo. Ya, vamos, caballo. No lo había escuchado nunca. Capi, ¿por qué tú vas a la ocho, marica? No, joda, no, no, voy a la 72, voy a la... Ah, güey, esa es la diferencia. Un político, el caballo y... Pero si voy a Simón. No, pero en Simón ya no hay discoteca ni está dentro. Ahí va él. No, 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 dicho tengo rato, no voy a Simón a las discotecas. Fuimos a Simón, a... Ah, bueno, jugamos a un billar. Lo último fue el billar élite. El billar élite fue lo último. Pero allá voy a Simón. Sí, pero yo creo que allá no, como tal, no... Altos de Simón cuenta como discoteca. Ya no existe. Pero cuenta como discoteca. En su momento sí. Porque este tiene historia en Alto de Simón. Sí, en su momento. Sí, en su momento. Sí, en su momento hizo parte. Y cuando al frente se iba para el frente y remataba Alto de Simón. Sí, 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 Alto de Simón. ¿Cuál era la otra que había en Simón? Había una plaza de cerveza buena donde quedaba Salsa 19. Salsa 19, claro. Primero fue Salsa 19. Primero fue Salsa 19. Bello, bello ese Salsa 19, ¿viste? Eso era una... Ush, papi, eso era una belleza. Ese era un vacile Salsa 19. Salsa 19 era como lo que... Como la estación. Claro, sí, claro. Era como el sitio del sur de Salsa. Más que todos los domingos era boom, 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 boom. Sí. Por eso, retomando la discoteca, uno cuando va llegando ya va perdiendo. Papi, va 3 a 0. Y el mesero es de bueno porque el mesero sabe cuando tú estás enamorando. Sí. Es que el mesero, papi... Claro, el mesero analiza. Sí, sí, sí. Y donde te veas solo con una peladita dice, listo. Ahí, güey. Aquí le voy a dar a este tipo por la cabeza. Patrón, ¿qué le provoca? Tomar whisky. Ya no te dice aguardiente ya. Y entonces ya el que tiene pena pedalea. Y el te mide, el mesero te mide. Ya, porque si tú le pides un whisky, este es el pollo bueno. El pollo tiene billete. Epa. No tenga billete porque tú para tomar whisky no necesitas tener billete. No, en el sentido de va a tener para pagar esta y si quiere otra. No, no, no. Fíjate tú que en el interior, por lo menos en Medellín, cualquiera te toma un guarro. Y se ve normal. Aquí es que el poloquismo necesita poner una de whisky. Sí, claro. Y va variando la marca con lo de hace 10 años. 15 años era bolparo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, cuando tú pides la botella de guarro en la discoteca, ya el mesero te mira feo. No te mira ni tu pareja, sino el mesero. Ya, ya. Eso no deja. Cuando pides un guarito. Sí, sí, sí. Porque yo creo que el mesero, no sé, yo creo que el mesero gana por porcentaje a la venta. Ellos ganan por propina también. Tú casi de todo no has sido mesero por lo menos. La chapa de mochilero, empacador, mulero. ¿Cómo se llama eso? Que a las peladas las vende, ¿cómo se llama eso? Este procedente. Esa. Hasta esto. Joder, qué lengua hijo de puta, ¿vale? Eso vi en otro podcast. Pero yo no te estoy diciendo que yo lo voy, te estoy comentando historias que pasan. De hecho, mira, no sé si te ha pasado. Usted, perro. No sé si te ha pasado que cuando tú llegas. Es que tú vas con otro vacilado de la discoteca. Tú vas a enamorar, a bailar, a fregar. Claro, yo soy ese. Tú tienes otra óptica. Yo soy ese que va a la discoteca solo a ver a la mujer ajena. Sí, porque a ti el trago no es que te vuelva, no te mueva. Pero también me emborracho, no te preocupes. También caigo en ese círculo que hablaremos ahorita del gorro. Sí, pero ya llegas por inercia. Sí. Pero no es que tú vas a llegar porque habemos personas que llegamos a la discoteca y enseguida y dicen, hey, pila, ¿qué tomamos? Pila, 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 ¿qué vamos a tomar? Nada, nada, yo sí. Ah, bueno, viste esto. Por ahí es la línea. Entonces ya el man te mide, mira, te me han pidido guaro, guaro. Está guay, está la vaina maluta. Este no es el caballo. 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 Hey, David, atiéndelo tú, güey. Ese siempre se lo tiran al mesero. Al novato, al novato. Al novato. Al novato del año. Al mesero primíparo. Al primíparo. O sea que no lo miden por lo que pida. Básicamente es una percepción social, claro. Pero yo creo que eso es aquí en Barranquilla. En Barranquilla es así. En Barranquilla es así. Porque al final el trago es el que a ti te gusta. Sí, claro. Si quieres tomar guaro, guaro, whisky, whisky, tequila, tequila. Mojito, mojito. Con hotel toda la noche porque a ti no toleras otros tragos sino un mojito o un cóctel y ya te vas así. Así es. De hecho, cuando este majestá lleva, está mandando guaro, ya está bajando la línea y tal. O sea, el comentario, este majestá, listo, ya. Ayer me solo mando guaro. Ayer me solo quedó montado. El final de más, tomamos guaro, bueno. Sí, sabroso. Sí, sabroso. Pero es que el guaro es lo mejor que hay. Yo no te digo, yo es puro guaro, papi. Es un manejo lindo. El retomado de los caminos del guaro. Bello, bello, bello. El retomado de los caminos del guaro. O sea, sabroso el que invitó ese hijueputa guaro. Pero el tapa verde, porque el rojo y el azul es fuerte. Ese sí te da guayabo. Todavía no estoy en ese nivel de catar cual de los dos. Tú los has probado y te han dado guayabo, sí. Sí, claro. Ese hijueputa. El rojo ni siquiera lo miro. El tapa roja. Y el azul te da otro. Bueno, dice que el tapa roja no viene sin azúcar. Es fuerte. De hecho, en una tienda en Medellín tú no consigues el tapa verde porque ellos no toman esa vaina. Consigues pura tapa roja y si acaso un tapa azul, si acaso. Sí, es que el tapa verde es más la costa ahora mismo. El tapa verde es como una leche de la tosada. No jodas, sí, un trago maricón ahí. Oye, pero ven acá. ¿Qué otras cosas pasan en la discoteca aparte de tomar el tapa verde ese? El que va a pescar. El que va a pescar. ¿Este eres el pescador, dices? Yo soy el pescador, compadre. Yo llego, me siento. Él llega y coge su vaso, se sirve un wiki. Si es wiki, me cae el Parkinson aquel. Veo, me pongo a hablar y le digo al polo. Ya viste la pelu negrosa que está a tus dos en punto. Está chévere. Joder, que te tonen lindos. Y le tiras horas militares y todo. Claro, las doce, las tres, las seis y las nueve. Ya se chubican. Está el que se pasa toda la noche haciendo historias y tomándole fotos del trago. Uy, papi. Cerda, sí. Y no pone un peso aparte, dices. No, 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 la pela. Nada, porque el que pone plata se lo disfruta. Y el que más historias tiene y rumbeando solo. Que rumbón al día siguiente. Nada más sale la... ¿Dónde la seguiremos hoy? La historia del día siguiente, literal. ¿Dónde la seguiremos hoy? Oye, ¿a ustedes no les ha pasado que ustedes ven a una chica en una discoteca y quisieran volver a verla y no la vuelven a ver más nunca? ¿Prenderá el air drop? ¿Cómo así? Oye, oye, espérate, espérate, espérate. Este bandido, ¿qué? Que prendas el air drop para decirte, ¿cómo sabes tú qué es ella? Es cuando hay cambios de luces, papi. Cuando las miradas hablan, papi, todo se da. Tú eres marica. Espérate, espérate. Si hay un cambio de luces, yo prendo el air drop y ella también tiene que estar prendida. Ella lo prenderá también en el cambio de luces y la vaina. No joda, eso no lo sabía. Yo tampoco lo había visto. ¿Lo has hecho y lo has puesto en práctica, morenito? No, 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 me lo conté. Ay, vas a decir que sí, marica. Ah, pues. No, no, no. De un macho, ah, ah. Oye, hay mocos, pero hay dos. Yo llegué hasta cuando se mandaba la sabrilleta. Vea, vea, compadre, vea. No, eso hace años. Vea, vea, negro, vea. Me le quita el sombrero. Me quita el sombrero. No, 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 no. Pero lo que pasa es que la diferencia que tienes tú conmigo es que yo ando en el barrio escuchando los cuentos. Tú no, tú estás encerrado en tu película. Fresco la cacha, ¿no? Esto fresco, fresco. No, no, ya no es el programa, pero son historias de esquina, de barrio y esa vaina. Pero ven acá, ¿dónde vives tú? En Las Mora. Papi, en Las Mora la mayoría de gente tiene Android, no tiene... No, te equivocas, marica. Pero es bueno eso de prender el drone, marica. No había caído en cuenta que si yo cambio allá y si le veo el... Se van a encontrar los teléfonos. Claro. Inmediatamente. Claro, varios iPhones van a ver, pero tú... Tú buscas. Pero te voy a decir algo. Bajo los TikToks que hay ahora nuevos, no sé si ya ustedes actualizaron los celulares de ustedes, a la iOS 17, tú pegas el teléfono y te intercambias el contacto. Sí, claro. Son tarjetas. Ya. Te muestran tarjetas. Pero por eso, ojo, tú pegas. Pero si La Mesa está allá y yo estoy acá... No, ya, eso es un nivel, eso es un nivel. Yo lo que más reciente que hice fue que hice un video de un sector, de una vaina. Y pusiste en la ubicación. No, me acerqué a las personas que también La Mesa las mostré. Esperé que alguien se retirara y yo, ahora sí, búscate en Instagram. Está pecho. Eso fue lo más atrevido que he hecho en el último día. Mientras tú te encierres una discoteca, mamá Ron, encerrate en el Wiki, mira lo que hace este puto bandido, hace un video, mira lo que hace el otro, busca el aire, mira lo que hace el otro, el otro, el otro. O sea, cada quien va por un propósito. Eso pasa ahora. Ya no pasaba eso. Bueno, ponemos la gorra otra vez. Eso hace 10 años no teníamos acceso a esas cosas. Hace 10 años tenía que mandar la servilleta. Hace 10 años mandaba servilleta y llegabas tú. Tenías que mandar dos cervezas y la servilleta, guau, mando el teléfono y tal. Y ahí era donde el mesero se ganaba la propina elegante porque el mesero se ponía la 10. El man que está allá y tal. Papi, 10 barritas, veis. Ah, el solito ese. Papi, te conseguí el teléfono, oíste. Mira, a mí me funcionaba para sitios de beber, tal. Salí, llegar con dos o tres viejas más. Yo era el único macho. Ellas eran amigas. Pero eso me vendía como, siempre me vendía como. No, no, como el Don Juan no. Como, si esas cuatro viejas prefirieron salir con ese man, ese man tiene que tener algún sabor. Tiene que tener algún rock and roll. Y entonces, claro, a mí no funcionaba mucho en el 84 ahí. ¿Cómo se llamaba? De Arruf. O sea, que ya has perdido a Braja. Sí, no, ya no tengo ni amiga. Ya todas, todas. Ya pasaron por él. Ya, cambiamos el tema, cambiamos el tema. Me he quedado sin amigas. Se buscan amigas, suscríbete aquí abajo. Si quieres ser mi amiga, suscríbete aquí abajo. Lo que pasa es que un hombre que salga con tres mujeres es un bacán. Pero un bacán en el sentido de la relación, de la baila. Ojo que al principio tú puedes ver como, este man debe ser cagado. Después mira como ninguna, ninguna de ellas es novia del man, porque el man no la ve. Este man debe ser bacano, porque si tres viejas quisieron salir con ese man solo es porque él tiene algún vacío bacano. Y eso enseguida. Ya hay un olor. No es una mala gente. Lo diferente a ver cuatro manes poncho en una mesa. Eso sí. Esa vaina es repelente para vieja. Yo sí no pierdo mi noche ahí. Eso es repelente para vieja. Yo no voy a una discoteca. Me voy para un billar, obviamente. Sí, ya uno va a la vaina masculina. Bueno, vamos a casa, vamos a cuatro, cuatro que más. Pero ojo, depende también de la discoteca. Y depende a Corayegues también. Porque aquellas épocas buenas, mozas, de nosotros con la puerta de abajo. Sí, pero te estoy diciendo, llegamos lindo a las tres cuando todo el mundo era bonito. Ya tú llegabas al chaleco, ya tú llegabas al chaleco, buscando perdizia. Pero es que hay manes que salen a las diez de la noche. Sí, claro. En perfumaditos, recientes, cuatro manes. Papi, empiezan con la atarraya. Rágata, desde temprano. Y las mujeres también malas. Son cestón todas. No, pero es que es normal. A las doce nadie las saca a bailar, van bajando. Y a la una dicen, el que me saca a bailar con ese bailo, yo no lo voy a decir. Puta, llevo tres horas aquí, ¿qué más? No, pero creo que es normal que vayan cuatro mujeres a la discoteca. Pero cuatro manes sí como que es más cabrón. No, joven. Yo te voy a decir una cosa. Como yo soy tomador y a mí me gusta es tomar. ¿De verdad, parce? Yo lo he hecho. Dime la verdad. Dime la mentira. Dime la mentira. Dime la mentira. No, tú no te estás diciendo mentira. Lo que pasa es que lo que tú dices es que tú no pierdas la noche. Quizás yo sí, a mí me gusta. O sea, yo para quedarme en mi casa perdiendo el tiempo, literal, ahí viendo cuatro paredes, yo prefiero estar en una discoteca. Además, porque quiero estar en la discoteca tomando con unos amigos ya, relajado. No tengo... Lo que pasa es que para tú tomar con cuatro amigos, el sitio no es la discoteca. Hay varios sitios. Puedes irte a un bar. Ajá. la discoteca no nosotros hemos salido en algún momento en ese plan de nada, de que nos encontramos y terminan pasando algo no iba planeado tampoco yo te estoy hablando del que precisamente, papi ya sabes hoy a las 10 nos pillamos en tal discoteca el que hace plan el que hace plan, ya que tú llegues de carambola yo lo he hecho, tú lo has hecho todo cualquiera lo ha hecho y lo va a hacer pero ya de carambola de hecho, sale uno hasta con la ropa del trabajo no se va en ese cambio el pacornal ese y ahí está dice, este es el perfume de la suerte este es el que vende el que esté ahí, el que me he hecho el que esté en promoción ahora entonces son los árabes esos, los asiáticos los perfumes de nicho alhamarain, tú vas comprando el que esté de moda sí, 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 el que esté de moda se huele bacán y tal pero tengo uno para las noches firme que es el guamillo ese sí lo tengo de Paco Raván de Paco Raván es el que te echa cuando vas de fiesta cuando te vas con la novia y la vaina y cuál es tu perfume para la discoteca el que tengas tú en el carro también se complica también se echa lo que sea después huele a rico comer el que huele a rico se borra un parla una parla bueno, no, yo he utilizado pero varios pero el que más me ha funcionado es el que uso actualmente de Mancera de la casa Mancera bacán no sé cuál es es un perfume de nicho árabe bacán lo que pasa es que uno tiene que tener un perfume como un sello que lo identifique bueno, el sello mío sería el de One de cómo se llama de de cómo se llama de Gribbencher de Dolce Gabbana el de One que huele a madera que huele así como a palo metido claro, claro es que tiene uno que te te voy a decir a qué huele huele como a Jack Daniel entonces por eso me gusta mucho de One ese sería como sí, además que los perfumes en cuanto a las mujeres dicen huele a Jameson huele a claro, claro huele a ese man huele a mi ex claro, claro él tuvo un perfume bueno árabe en el en la guantera del carro que se acabó David si no se lo acabó David se lo acabó Mario era un pero él ni se acuerda cuál güey eso sí te lo seguro pregúntale a él pregúntale pregúntale el que se lo regaló a él y que pregúntale me dijo una me dijo a mí no joda papi ese perfume siempre me funciona con las viejas ah pero yo lo tengo tú lo tienes lo que pasa es que lo pasé porque precisamente es muy bueno es muy bueno y se huella para la colección y lo tengo ahí como que me lo echo así puntualmente para una fiesta claro, cuando vas a levantar no, para levantar no voy a una cena entonces me echo esa vaina para encontrarme con algunos amigos a comer alguna vez o sea algo muy puntual huele a millonario matrimonio y ese perfume a mí me marcó porque el día que me lo eché ay, ¿y qué? es el de romperlo me levantó déjalo de expresar si hay inclusión con los negros con ellas también debe haber me viste con los dios sí porque entonces él se va a acordar nosotros nos fuimos para una discoteca y yo en ese tiempo papi lindo cogí y me eché el perfume y el Tim miró una otra mesa vi una muchacha eh, mandale saludos a Manuela pero no sé cuál Manuela es un saludo para Manuela que está en TikTok Manuela Beltrán ok, perfecto ahí con una manito arriba saludos Manuela aquí estamos y el Tim miraba para la mesa y yo Tim, ¿es contigo o es conmigo? en Frog ah, ya sé cuál es el caso para seguir hablando de discoteca ajá cosas hoy estamos hablando de cosas que pasan en una discoteca y yo le dije espérate yo miro conmigo no es contigo y tal y yo bueno, dale voy a ver si es verdad voy a salirme me salí a fumar un cigarro tan apareció la pacienta ahí atrás ¿algún momento te has estrellado con un con un travesti en una discoteca así que te hayas empletado y jodas no no, que yo me acuerdo o sea, que yo me acuerdo que era una pensé que era una hombre y era un travesti sí, claro no, no, nunca ah, porque tú no eres tú no eres ni de estar bailando ni de estar jodiendo tú te dedicas a mamarrón sí, sí, sí y por qué le mochilaste el cuento por ¿de qué? le mochilaste el cuento por no, porque tú se lo cortaste cuando le dices ah, ya me acordé ya no, pero no, es que ahí va la historia ah de la historia del perfume ah, ok del perfume y de la discoteca ok, ok dale, dale y entonces yo si es conmigo un cigarro tal, tal hablamos concretamos la vaina y nos fuimos pim se fueron ¿para dónde? para el carro para el carro para el carro caramba ella salió a fumar ella salió a fumar su tobaco de cuero o sea, eso ocurrió en una noche de copa sí, claro ocurrió literal una noche de copa una noche loca sí y ella se me acercó nos fumamos un cigarro y salimos para el carro a consumir el producto sí le voy a fumar su tobaco de cuero y era mujer de verdad sí, claro sí lo peor de todo no es eso lo peor de todo eso es que cuando ellos entran y lo bajaba para Piqué te fuiste a fumar a la filimorri allá en la 30 ajá y después de eso la señora le enviaba con el señor que estaba en la mesa el trago a la mesa del señor al novio ella mandaba al novio entregarme el trago a mí vaya mamá ah, espérate que yo no sabía que la chica tenía novio estaba con el novio en la mesa estaba en la mesa eran esas mesas de pie que se quedaba uno ahí entre los baños ella se le perdió al novio y volvió y después volvió y le decía a él mira, sírvele y llévale a él y allá llegaban los tragos al señor a ese señor que ven ahí antes estaba un poco más gordo no, menos gordo pero yo creo que estaba más gordo yo lo vi y yo me quedé como ella ¿por qué estén buscándome un pedo y el otro man todo servicial compa y tal mi novia me dijo que es amigo suyo que es amigo suyo que quería compartir yo te voy a decir una cosa a ver ah, por eso el perfume ok por eso el perfume por eso la marca el perfume me quedó en la cabeza porque es una historia que no el perfume se ahorró una cuanta pero y hubo y hubo cuchillo en el carro sí, claro pero mucho más marica ese tú como así que la pareja mía o ponle tú que no sea pareja mía con la que yo veía la discoteca me va a poner a servir trago a mí a otro a un padre de dos se le va a perder 20 minutos no, pero ella no se perdió sola ella salió con una amiga que estaba ahí y la amiga le hizo el dos claro pero si sería el novio de ella no, yo no creo que sea el novio el man también estaba jugando el mismo papel ellos estaban besándose y agarrándose sí, señor soy testigo de la bala yo me quedé como que usted después lo vio en Instagram y sigue en mareas 10 años no, no, yo me quedé como y este man sabrá qué está pasando aquí cuando no, que mi amiga que tú eres amigo de Germán sí, claro ya se lo vendió como un amigo yo te voy a decir una cosa tiene que ser o sea, tiene que ser full play salirse estando con un hombre buscar otro hombre encerrarse en un carro y martillaje y así sobre la marcha sí ¿se fue el perfume? no, pero pero es una cosa asúmale el perfume además que ese muchacho que está ahí al frente es un promiscuo lo fue ya sé ya sé ¿cómo se llama? entregó facilito no, no, es una joya no joda pero para todo tú le dices ¿por qué está dormido? sí, pero ¿qué pasa? se sigue durmiendo ¿cómo contestó si está dormido? no se hace ni el difícil no, no, el difícil mataría no, no, eso son cositas que había que matar en ese momento no, no lo que pasa es que te voy a explicar algo en la discoteca hay manes que o en la vida nocturna hay manes que prefieren el ron que a una mujer y hay manes que prefieren una mujer con ron o hay manes que prefieren las dos yo en ese momento tomé las dos ron y mujer no, 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 no las dos no porque fíjate lo que él te dice no, no, no otro ratico dejémoslo para mañana dejémoslo para el día déjame el Instagram yo te escribo es el selectivo que dice no, no, no ahora no ahora estoy tomando estoy vacilando estoy bailando estoy gozando estoy buscando que se le hubieran llevado un riñón una vaina si lo hubiesen dormido ahí lo hubiesen echado como por la mina porque hubiera terminado con una picha en la boca claro porque esa vaina esa vaina enseguida te da a ti como que escama no, no él no pensó él estaba pensando yo más aro si porque mira nosotros cuando somos así maluquitos mombao y que una lea de buenas a primera te salga así esto que contiene algo que pasa aquí no me venga a hablar que el perfume no, no aquí está pasando algo raro ya aquí hay una vaina que no concuerda porque si fueran no es que yo soy yo a lo que llego toda la discoteca voltea por eso te digo eso fue el perfume por eso por eso pero volviendo al tema de que uno se escamoseche ven acá buenas a primera donde no, o fue el perfume o a la muchacha le gustan esos especímenes no jodas sí sabes que para todo loco hay una loca le mete una de su gracia claro le mete su gracia a la vaina la hembra le gusta a los hombres no, no, es que no te estoy diciendo que a la hembra no le gusta eso con él ni como yo ni como tú ni como él sino que uno se escamosea porque si tú llegas por lo menos a una discoteca de la que acaban de dar el nombre que es nivel alto tú dices ñarda loco aquí hombre tú yo creo que tú no estás seguro de ti pero bueno dale tú te escamoseas yo que te digo yo me escamoseo yo me escamoseo tú te escamoseas cuando hay como esto nos ha pasado todo nos ha pasado hay un feeling aquí en la mesa y allá en la mesa al lado como que se sonríe uno con la y él manda ya bien y te termina trayendo un trago como compadre y le sirve y tal compadre lo recibe pero porque me estás trayendo un trago será que tú también quieres emborrachado o alguna vaina no está chivo no ha pasado bueno a él le pasa de DJ pero es que otra vaina distinta porque él es figura pública ay métete el trago y se lo tiene que tomar si no le guste ya pero no joda sin conocerme así no joda loco saludos para Besitos Dulces que también está activa ahí en Tic Tac Besitos Dulces esta hora Besitos Dulces esta hora marica fan de ese personaje no marica esas cositas lo que tú dijiste cada loco tiene su loca pero yo me escamoseo yo no voy para eso o sea que al final tú se puede decir que en la discoteca tuviste un amor de discoteca un amor de discoteca un amor de disco un amor de disco usted tiene un amor de discoteca Rafa este no recuerdo no lo recuerda no recuerdo tú si radio si 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 amor de discoteca tiene cuéntame no tenía que llegaste que tal que la noche no la noche me acuerdo una vez que también salí ajá este es interesante de esos amores de discoteca y que baile bastante una discoteca un día que fui chancleta no me dejaron entrar al mismo bar y alguien alquiló los zapatos del 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 man que ya te acordaste alquiló los zapatos del man que vendía los chicles y el man se quedó con mis chancletas y estaban apretaditos los zapatos y calientes compadre pero la noche que más baileo fue esa y apretado y apretado pero estaba rico una muchacha que tenía un vestido rojo riri y ahí seguimos hablando hablamos ya después nos vimos pero si fue un amor lo que pasa pero esa noche no se consumió no 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 pasó esa noche la bailé la bailoteé la hablada me enamoré esa noche es que para que tú y después hubo no no chateo nada más no pasó es que para que tú tengas un amor discoteca tienes que seguir la rumba largo porque si normalmente la discoteca te la cierran a las 3 4 de la mañana ya tienes que irte mínimo mínimo amanecida mínimo para que se haga para que se haga el consumo de la moneda de la discoteca si me van a entender no sé yo creo que la discoteca tú quieres decir que hay que irse temprano o sea si se va uno tarde ya o sea si para que para que el amor de la discoteca se consuma en el 100% tendrías que amanecer ya con la persona ya pierdes la noche no hombre no si porque están los carros no te ha pasado y el que no tiene carro en el caso mío ah bueno si el que no tiene carro como hago si si está bien es chido o sea baño la discoteca ahora recuerda que no se puede andar el que tiene carro puede estar tomando en trago o sea en carro perdón entonces tiene que dejar el carro en casa no jodas no jodas sale que el baño la discoteca mariquete man aquí tengo aquí tengo otro famoso que también salió de una discoteca en la murillo le dicen un amorcito en la discoteca en un baño y yo creo que la mayoría lo has hecho no yo nunca yo lo hice pero allá en San Andrés aquí no discoteca baño incluso bueno una discoteca que íbamos nosotros de amanecida siempre yo me encerré en el VIP el VIP lo desocuparon y yo estaba ahí lo vi lo cerré y me encerré ahí no yo si no en baño en la discoteca yo una vez lo hice en un baño en la discoteca también no yo también ahora eso es donde voy no es lo mismo que tú lo hagas en un baño discoteca en la discoteca y otra que te ahora te hey hey que estás haciendo hey y allá afuera la gente meándose no claro es que tú tienes que ver los pros y los contras para tú hacerlo eso no puedes tener esa fila ahí porque si te cae tienes que hacer un baño ahora tienes que meterte en el de mujeres yo lo creo que fue en el de hombres fue en el de mujeres creo ya si claro yo me la metí si yo me la metí claro claro si literal literal me la metí si 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 se la que tienes que aplicar en el de mujeres que hay 4 o 5 cubículos no lo ha hecho que tal que se le va tiene claro porque lo va no no el único que no lo ha hecho mira lo que dice aquí besitos dulces yo pero en el baño en un restaurante a las 2 y 30 del día wow wow muchas ahora se siente el aplauso claro eso ahora es pleno muchachos mi respeto no joda no no tengo el chulito ahí no lo que pasa es que marica uno con el trago ya uno lo ve todo fácil tú con el trago en la cabeza lo ves todo fácil y la leche el trago y leche en la cabeza la leche no el calor ¿dónde te viene? porque se va para la cabeza porque se va para la cabeza bueno yo fuera del país tuve un vestier de un Victoria's Secret lo dice un vestier pero el tetón es delicioso y eso que el grosecito no le es gordo el fruto no le es grosecito esa marica quien lo ve las delicias del tetón se va a llamar el libro verbolabia verbolabia pura verbolabia verbolabia porque plata no hay oye increíble las cosas que ocurren en una discoteca pero el chábado estábamos estábamos en Borbón había una vieja que se queda sin cuello con el señor tetón también es que hay estilos yo creo que para lo gusto si son los colores hay mujeres que le gustan los tipos como tú hay mujeres que le gustan los tipos como tú quizás hay mujeres hay de todos si no no hubiesen parejas hay mujeres que le gustan los enanos como yo hay otras que le gusta la barba hay una que le gusta el hombre con las uñas pintadas hay mujeres que tienen en su casa el man pero tienen un loquito que le gustaría tener por ahí claro hay mujeres que le gusta el chofer de bus y todos los novios que han tenido han sido el chofer de bus la que le gusta el policía y no deja un policía y coge otro policía la que le gusta el bandido deja un bandido se lo matan tres veces y busca tres más y así para los gustos los colores como lo acabas decís tú pero 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 está con la casa discoteca hay mujeres que le gusta el man que está en la discoteca de las 8 que no se pierde desde el viernes sábado domingo y ahí están hasta el de los chicles la conoce hola jessica paola como estas esas son las famosas paigua le dicen las paigua pues las paigua se enamoran todos los fines de semana de un man distinto claro porque ellas tienen que buscar quien les patrocina la rumba paiguarata le llaman a eso si claro paiguarata era como una mujer como un incorriente no no espérate estoy tratando de entender yo le escucho que las paigua las paigua también un disco de eso de champeta por eso pero tengo entendido no sé me extraño que usted que esté más al sur yo es medio lo que escucho en la esquina la paigua es esa mujer que todos los fines de semana se enamora de alguien nuevo pero es lo que dijo buscando que ven siéntate con nosotros tomate la fría está por tomar y bailar y si le gusta el man pan pan lo consume pero si no pasa nada pero se enamora todos los fines de semana una paiguarata mira ve alisin dice que hay mujeres que les gusta a Jason si no hay más mujeres de malo gusto eso es normal si esto a las mujeres gusta la porquería también hola saludos a la que me está viendo si contigo y papi le mandan besitos aquí hasta los controles ¿cuáles controles? a los controles de la alegría de amarrar lo que nunca pela en la discoteca me dicen acá lo que nunca pela en la discoteca la murga para pagar la cuenta no joda si marica ajá ¿cuánto vas a poner? y empieza y que ya vengo y voy para el baño ya se debe ser el gorrero tú que pediste ya tomé ya yo pedí ¿cuánto pediste tú? no marica pero cuando llega la cuenta que todo el mundo sabe a lo que tiene que poner se las tiran todos de marica ¿cuánto hay que poner? ponga lo que vaya a poner ese es tremendo lío y además que además que el que recoge es el que no pone el que recoge no pone le toca poner mucho es un caricello tú lo sabes sí porque le toca le toca al faltante asumirlo y ahora con ese vacile de ese neki ya te transfieron ay su madre quien lo invitó quien lo inventó y acuérdate que a veces el neki a esas horas está un poco caído y ojo y a las 3 de la mañana el Bancolombia se cae también que hay cambio de software yo tengo un amigo yo tengo un amigo cercano que aprendí de él que él ya no lleva efectivo porque con ese vacile de la de transferencia se lo vamos no parado ya y pobrecito el que lleva el efectivo ponlo ahí y te transfieren pobrecito es un amigo tuyo y está aquí presente y no somos ni el team ni yo de hecho ya yo aprendí eso yo salgo también con mi nek con tu nek claro yo para que necesito efectivo nada más lo del taxi el de id y el de venida sí claro y si no hay transferencia tiene que esperar que ese problema del establecimiento el mesero sí vayan a que pasen en una discoteca que tú sientes a una vieja que viste por ahí en la mesa donde estás tú que le invita a ver si está con otras personas ha pasado como como espérate como así hay un par de mujeres y terminan en la mesa donde está uno ha pasado sí claro pues sí porque a veces hay una conocida ¿no? no o hay feeling normalmente yo pienso yo pienso no sé yo opino que cuando van cuatro o cinco muchachas solas ellas están buscando un flow y si tú tienes el flow en el baile la vaina y el goce no joda siéntese acá ¿cuál es el problema? si está yendo y bailando todo es lo que el hombre hable y conforme llegue pero sí y yo lo veo normal no lo veo malo yo tampoco sí porque de hecho uno va a una discoteca es a bailar a con la gente nueva a distraerse a levantar el que está soltero lo que pasa es que yo discotequeaba es poco porque en mi época bueno en la tuya existían eran los famosos bueno eso no era discoteca eso era como un estadero lo que es Yocosuca La Seguinerita Chiché Colé eso no era discoteca como tal y eso era lo que mandaba más que todo aquí la parada en Barranquilla aquí en Barranquilla nada más bebían poca discoteca de hecho mira lo que dice aquí está el que se emborracha pidiendo una pidiendo una toda la noche en cada mesa el trago en toda la noche toma pidiendo en cada gorrero de mesa en mesa ahí o está el gorrero que te coge la botella y la reparte también de mesa en mesa porque el gorrero que se respete cuando llega a una discoteca los conoce a todos y lleva trago a la mesa porque el otro sábado está ese y no está este y él va rotando hijueputa porque va sirviendo la semana se maquina entonces uno ahí donde utiliza el poder de la pareja de uno pilla la botella y ponla de este lado porque a uno le queda mal o aquietalo porque tú coges el gorrero y el gorrero se comienza en acá coge la suave con la botella te la vas a acabar y porque todos pensamos en el mismo gorrero al mismo tiempo no joda porque el gorrero es una persona no joda barra es barra el gorrero no es prudente nada porque es la prudencia y espere que le sirvan o cuando le digan sirvan pero estamos pensando el mismo al mismo tiempo lo siento todos sentimos la misma energía señores públicos hay varios como te dije yo me considero el del gorrero ameno el que joda siéntate ahí el que genera conversaciones y si me voy para el baño me encuentro en otra mesa y me levantan al trago y si estoy en un concierto bueno ahora yo ahora te hago una pregunta tú que prefieres encontrarte en una discoteca un gorrero o un marica o sea que sea cercano a tu mesa un marica un marica claro donde hay marica hay mujeres ah pero es que tú vas en el ah tú le preguntaste él te respondió que prefieres si 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 lo que pasa es que él lo ve con la óptica porque él es soltero yo en el caso yo si voy a discoteca voy agarrado yo no voy a buscar nada cierto sale con una vaina un poco creíble pero bueno prosiguen tu relato prosiguen tu mentira no 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 en serio yo si estoy buscando yo o sea yo las pocas veces que discotequeo voy agarrado voy engrapado las pocas veces que discotequeo o no si si casi siempre oye que otra cosa ocurre en las discotecas nunca le has dado ganas de hacer el dos en una discoteca no joda no si tú sales tienes que salir preparado con todos los hierros marica como te vas a cagar la discoteca hombre no pero yo si he visto unos que se la mean ah no de que se la mean todos nos la meamos no no pero se la mean ahí es donde está la gente bailando es que esa vaina es muy de aquí para allá por lo menos está de aquí ¿qué pasó DJ? ¿qué pasó? ¿te imaginaste la vaina o lo has vivido en una vida pasada? séame un bongo en Trucu Baby y que los máquinas de guerra son huepas no de que ¿sabes? dieron huepas oye no yo también también te mea tu un bongo en Trucu Baby no yo me met una conga una conga una baña yo me met Trucu Baby era porque estaba tocando el fin audio medio te puedes imaginar para ir al baño ahí agárrate y la gente le dijo no estaba orinando y en el baño no estaban orinando ay yo ese ese también estábamos ahí nos papis cogimos el vaso y dele ahí abajo y dele y dele y dele y ahí se quedó y Dios me da pena estaba empezando a cantar porque decía que Dios me se demoraba una hora para llegar y ahí cuando empezaron la gana orinar y dele no hice la cada rato después otro día en Díscolo también estaba tocando a Martín Elías también esa vaina así que cuando tocan esos manes para ir al baño no papá es un complicado dice por acá que en la discoteca nunca falta el de la bolsa ese nunca falla tigre me toca poco no o es que en la discoteca nunca falta un man que esté en su película así es verdad sí 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 que se desaparece y viene y me dice que una plaza en un sofá sí claro ya cuando tú estás chapeto ya todo pasa de hecho cuando prenden los focos los focos de la discoteca ya la joda tú eso eso fue tan barro cuando está la luz oscura tú los ves bacanitos y tal tal pero ya cuando los prenden papi ya uy yo no estaba sentado José Joaquín que otra cosa me puede quedar por ahí en el tintero no son cosas que pasan en la discoteca yo creo que la gente también en los comentarios si algún día les da la gana de comentar no no aquí están comentando en el tiktok ahora mismo en el tiktok sí pero en los comentarios ya este video cuando vaya a youtube que a la salida a la salida de una discoteca nunca se han ido con un combo que no han que no con el que no llegaron mira jenny monalinda dice nunca falta la que se toma los tragos y se pierde con el otro y dejó al que le gastó toda la noche y lo dejó botado alguna vez llevé al hotel a la persona y después nos fuimos con ella lo llevamos al hotel y después nos fuimos con ella no nos huele no pero si estábamos juntos sí ok también estaba hasta hasta tu entrevistado hace poco el Wilfrid Atencio o sea es que el cuarto es por mi espérate tú estabas con un combo y te fuiste llevaste al man que estaba con el yo estaba al cierre de esta emisión yo estaba estábamos en la puerta ajá estábamos en la puerta me encontré con la señora y nos conocíamos de Instagram y la señora estaba con un señor luego yo me puse a bailar con ella el señor no dijo nada luego de llevamos al señor todos nos fuimos llevamos al señor a su hotel y seguimos rumbo al spa ella está conmigo en el spa y recuerdo el señor Wilfrid Atencio me dijo el cuarto va por mi papi en vez de venir casi me voy casi me muero ese a loco está bebesón amanecido nos habíamos comido bien como así y dándole y dándole y al cuarto ya y al cuarto ya en vez de venir casi me voy cuatro deliciosos sí porque estaba la locura estaba la locura además no tenías 44 años no no tenía 43 ni hijo de puta tenía 30 años que nunca falta el que tiene el ala muerta no joda nunca falta el más que tiene grajito en la discoteca o la mujer o la Lea o la Lea porque hay mujeres que también se les muere el ala pollo pero son pocas las mujeres hay un porcentaje alto sí sí pasa pero ahí para eso está el limón y el sasar ahí en la mesa para que se enche de puta subaco pochina de mierda mira lo que dicen aquí el tema de los caballos en la ocho son 10 manes que se toman una litra de bucana entre 10 y con eso pasan toda la noche ya entonces son los famosos caballos son jugadores de fútbol eso de la última gota los que son fracasados que pararon son los domingos ahí en cancha en cancha los que son auxiliar de pagadiario pero los tienen bien dateados sí 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 ya fuente fidelina acá de gente exclusiva de la ocho curro aquí dicen que saludos para tu prima brenda ah ok saludos prima te dicen curro sí sí esa es otra historia oye curro y brenda está chévere eso es lo que van a avillar son los famosos caballos curro y brenda está chévere sí claro saludos para la prima saludos para la prima pues podemos pasar noche buena hue reina de soledad sí claro por favor sí claro sí hue reina hue reina de soledad ella abuela que le partió el caballo ya ella abuela que le partió el 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 qué el cuadro el video ese que estaba por ahí que yo iba a abrir el cuadro no 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 ya pues ahorita te lo muestro claro pues se fue hace rato porque ya yo me de ese hue hace rato también ese ratón con que bueno sí sí claro bueno conocemos a la prima compadre sí hay que conocer a la prima oye bueno no yo creo que hemos hablado de cosas que pasan en una discoteca y las que nos faltaron y las que nos faltan y las que nos faltan podríamos hacer la parte 2 con temas que nos den que nos hayamos olvidado ay pero le faltó esto ahí abajo pam 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 podría haber una parte 2 cierto sí señor sí señor sí igual 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 uno nunca deja de 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 saber todo siempre se va a aparecer siempre hay un cuento nuevo se han vomitado en la discoteca se han vomitado en la discoteca hay quien no yo no sí entonces yo recuerdo no porque tú me has visto un borracho a mí yo sí sí pero no llego al estado cuando estoy borracho me pierdo no llego al estado ahí de puñaco 31 y tú era ah pero es que tú eres consciente de lo que estás haciendo claro y peluca 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 me voy a donde me deja parece un mueble un mueble de jamar cómo así se queda no hablemos eso podemos hablarlo parte 2 vamos a hablar cosas que pasan en una discoteca queda como un muñeco de 31 le falta que le prendan el zapato y estalla bueno entonces hay que definir los 5 personas de la discoteca el gorrero que nunca falla el de la bolsa que tampoco falla el que va a pescar el que va a pescar y me meto ahí los caballos los caballos los caballos que son populares en la 8 o sea los caballos son los manes que tienen el dinero que manejan la bolsa creen tener el dinero o aparentan tener el dinero o están más limpios que los opitos y el quinto y las muchachas que van alegro las paigua para la segunda parte hablaremos de esa pareja que van estrictos se les acaba la botella y todavía no ha cantado Hansel y Raúl y se tienen que quedar ahí viendo lejos esperando que cante oye me dicen que las paigua las regresan por el super bolso el super bolso el super bolso y tal en bolsos Michael Kors puro Michael Kors puro las tienen plenamente identificadas me están lateando no no yo creo que hay que ser una segunda parte a las cosas que pasan en una discoteca aténse mejor de las paigua oye los relojes no joda que ya che los relojes invitan me parece el contador de agua esos son los de los caballos ese es bueno oye bueno mi gente vamos a volver el próximo si habla jueves domingo el próximo domingo aquí en Jameson el próximo domingo y para la gente de tiktok próximo jueves correcto oye los del oro laminado para seguir hablando cotopla en elucurando hoy sobre cosas que ocurren en una discoteca nos pillamos ya ah ah ah